Esta actividad encaminada con el propósito de brindar tranquilidad, seguridad y confianza a quienes dan la bienvenida a la nueva etapa educativa y que cruzan las hebras que se encuentran al frente de las instituciones educativas fue adelantada por la Policía Nacional. El lema es Caminos Seguros en la Vía con su Policía Nacional más cerca del ciudadano. Regreso a clases, un feliz regreso a clases a los alumnos de las diferentes instituciones educativas de hacerle las recomendaciones de utilizar toda la infraestructura vía que nos ofrece la vía de utilizar los puentes peatonales, las hebras para así evitar accidentes de tránsito. Llega a haber mucha afluencia de alumnos, padres de familia, profesores y se hacen los respectivos controles para evitar esa situación ya que utilicen los puentes peatonales, las hebras y las esquinas ya cuando no esté señalizado. Entonces se están realizando los controles para evitar accidentes de tránsito con lesionados o con personas fallecidas. El oficial de la Policía invita a los conductores a respetar las señales de tránsito cerca a los establecimientos educativos para de esta manera evitar accidentes en estos sectores escolares. Se escogen los colegios debido a que ahí es donde está nuestra juventud, nuestros niños, niñas, adolescentes, los cuales hacemos más énfasis para que les digan a sus padres, a sus seres queridos, las críticas constructivas de cómo están trayéndolos al colegio, si se están viniendo tres, cuatro en una motocicleta, la irresponsabilidad, el irrespeto a las normas y señales de tránsito. Es por ello que se hace con los jóvenes para que les hagan esa crítica constructiva a sus seres queridos y evitar así los accidentes de tránsito que se presentan por esa situación. Según datos de la Policía Nacional, en el año inmediatamente anterior no se registraron accidentes donde se vieran involucrados estudiantes de colegios de la ciudad, por lo que esperan este año las cifras sigan iguales.